Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 26 de junio de 2022. Tema La Ciencia Cristiana Texto de oro Jeremías Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Lectura alternada Salmos Porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Lección Sermón leeré de la Biblia Salmos Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Segundo de Reyes En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria De que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón Y que he hecho las cosas que te agradan Y lloró Ezequías con gran lloro Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo Así dice Jehová, el Dios de David tu padre Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas He aquí que yo te sano Al tercer día subirás a la casa de Jehová Y añadiré a tus días quince años Y te libraré a ti y a esta ciudad De mano del rey de Asiria Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo Y por amor a David mi siervo Y dijo Isaías Tomad masa de higos Y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó Isaías Fortaleced las manos cansadas Afirmad las rodillas endebles Decídalos de corazón apocado Esforzaos No temáis He aquí que vuestro Dios viene con retribución Con pago Dios mismo vendrá Y os salvará Entonces los ojos de los ciegos Serán abiertos Y los oídos de los sordos Se abrirán Entonces el cojo Saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y torrentes en la soledad Y los redimidos de Jehová volverán Y vendrá nación con alegría Y gozo perpetuo Será sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza y el gemido Juan Había en Capernaum Un oficial del rey Cuyo hijo estaba enfermo Este Cuando oyó que Jesús Había llegado de Judea a Galilea Vino a él Y le rogó que descendiese Y sanase a su hijo Que estaba a punto de morir Entonces Jesús le dijo Si no viereis señales y prodigios No creeréis El oficial del rey le dijo Señor Desciende Antes que mi hijo muera Jesús le dijo Ve Tu hijo vive Y el hombre creyó la palabra Que Jesús le dijo Y se fue Cuando ya a él descendía Sus siervos salieron a recibirle Y le dieron las nuevas Diciendo Tu hijo vive Entonces él les preguntó A qué hora había comenzado A estar mejor Y le dijeron Ayer a las siete Le dejó la fiebre El padre Entonces entendió Que aquella era la hora En que Jesús le había dicho Tu hijo vive Y creyó Y creyó él Con toda su casa Mateo Vino Jesús A casa de Pedro Y vio a la suegra de éste Postrada en cama Con fiebre Y tocó su mano Y la fiebre La dejó Y ella se levantó Y les servía Y cuando llegó la noche Trajeron a él Muchos endemoniados Y con la palabra Hecho fuera A los demonios Y sanó A todos los enfermos Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo tomó Nuestras enfermedades Y llevó Nuestras dolencias Juan Entonces Cuando hubo salido Dijo Jesús Ahora es glorificado El hijo del hombre Y Dios Es glorificado En él De cierto De cierto os digo El que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo Voy al padre Y todo lo que pidierais Al padre En mi nombre Lo haré Para que el padre Sea glorificado En el hijo Si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre El espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Apocalipsis Vi descender del cielo A otro ángel Fuerte Envuelto en una nube Con el arco iris Sobre su cabeza Y su rostro Era como el sol Y sus pies Como columnas de fuego Tenía en su mano Un librito abierto Y puso su pie derecho Sobre el mar Y el izquierdo Sobre la tierra Y clamó a gran voz Como ruge un león La voz que oí del cielo Habló otra vez conmigo Y dijo Ve Y toma el librito Que está abierto En la mano del ángel Que está en pie Sobre el mar Y sobre la tierra Y fui al ángel Diciéndole que me diese El librito Y él me dijo Toma y cómelo Y te amargará el vientre Pero en tu boca Será dulce como la miel Entonces tomé el librito De la mano del ángel Y lo comí Y era dulce en mi boca Como la miel Pero cuando lo hube comido Amargó mi vientre Y él me dijo Es necesario que profetices otra vez Sobre muchos pueblos Naciones Lenguas Y reyes Ahora leeré Los pasajes correlativos Del libro de texto De la ciencia cristiana Ciencia y salud Con la clave de las escrituras Por Mary Becker Eddy La curación física En la ciencia cristiana Resulta ahora Como en tiempos de Jesús De la operación Del principio divino Ante la cual El pecado Y la enfermedad Pierden su realidad En la conciencia humana Y desaparecen Tan natural Y tan inevitablemente Como las tinieblas Ceden lugar A la luz Y el pecado A la reforma Ahora Como entonces Estas obras Poderosas No son sobrenaturales Sino Supremamente naturales Son la señal De Emanuel O Dios con nosotros Una influencia divina Que está siempre presente En la conciencia humana Y se repite Viniendo ahora Como fue prometida Antaño A pregonar libertad A los cautivos De los sentidos Y vista a los ciegos A poner en libertad A los oprimidos Desde el comienzo Hasta el fin Las escrituras Están llenas De relatos Del triunfo Del espíritu La mente Sobre la materia Moisés Probó el poder De la mente Mediante lo que Los hombres Llamaron milagros Igual hicieron Josué Elías Y Eliseo Las decisiones Por votos De concilios Eclesiásticos Sobre lo que Debe o no debe Considerarse Sagrada escritura Las equivocaciones Evidentes En las antiguas Versiones Las treinta mil Variantes En el antiguo Testamento Y las trescientas Mil En el nuevo Esos hechos Demuestran Cómo penetró Furtivamente En el divino Relato Un sentido Mortal y Material Oscureciendo En cierta Medida Con su propio Matiz Las páginas Inspiradas Pero equivocaciones Tales No pudieron Oscurecer Enteramente La ciencia Divina De las escrituras Visible Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Ni Targiversar La demostración De Jesús Ni anular La obra Curativa De los Profetas Quienes Previeron Que la Piedra Que desecharon Los Edificadores Vendría Ser Cabeza Del Ángulo En el Año 1866 Descubrí La ciencia Del Cristo O las Leyes Divinas De la Vida La verdad Y el Amor Y nombré Mi Descubrimiento Christian Science Dios Bondadosamente Me había estado Preparando Durante Muchos Años Para que Recibiera Esta Revelación Final Del Principio Divino Absoluto De la Curación Mental Científica Durante Tres Años Después De mi Descubrimiento Busqué La solución De ese Problema De la Curación Por la Mente Escudriñé Las Escrituras Y leí Poco De otras Cosas Me Mantuve Alejada De la Vida Social Y Dediqué Tiempo Y Energías Al Descubrimiento De una Regla Positiva Yo Sabía Que El Principio De toda Acción Armoniosa De la Mente Es Dios Y Que Las Curaciones Se Producían En los Primeros Tiempos De la Curación Cristiana Mediante Una Fe Santa Y Enaltecedora Pero Tenía Que Conocer La Ciencia De esa Curación Y Llegué A Conclusiones Absolutas Mediante La Revelación Divina La Razón Y La Demostración San San Juan Escribe En el Capítulo Décimo De su Libro Del Apocalipsis Vi Descender Del Cielo A Otro Ángel Fuerte Envuelto En Una Nube Con El Arco Iris Sobre Su Cabeza Y Su Rostro Era Como El Sol Y Sus Pies Como Columnas De Fuego Tenía En Su Mano Un Librito Abierto Y Puso Su Pie Derecho Sobre El Mar Y El Izquierdo Sobre La Tierra Ese Ángel Tenía En Su Mano Un Librito Abierto Para Que Todos Lo Leyeran Y Comprendieran Contenía Ese Mismo Libro La Revelación De La Ciencia Divina Cuyo Pie Derecho O Poder Dominante Estaba Sobre El Mar Sobre El Error Elemental Y Latente El Origen De Todas Las Formas Visibles Del Error El Pie Izquierdo Del Ángel Estaba Sobre La Tierra Esto Es Un Poder Secundario Se Empleaba Contra El Error Visible Y El Pecado Audible La La Voz Callada Y Suave Del Pensamiento Científico Cruza Continentes Y Océanos Hasta Llegar A Los Extremos Más Remotos Del Globo La Voz Inaudible De La Verdad Es Para La Mente Humana Como Cuando Ruge Un León Se Oye En El Desierto Y En Los Lugares Tenebrosos Del Temor Despierta A Los Siete Truenos Del Mal E Incita A Sus Fuerzas Latentes A Que Den Voz A La Gama Completa De Tonos Secretos Entonces El Poder De La Verdad Es Demostrado Manifestándose En La Destrucción Del Error Entonces Una Voz Procedente De La Armonía Exclamará De Y Toma El Librito Toma Y Cómelo Y Te Amargará El Vientre Pero En Tu Boca Será Dulce Como La Miel Mortales Obedeced El Evangelio Celestial Tomad La Ciencia Divina Leed Este Libro Desde El Comienzo Hasta El Fin Estudiad Meditad Lo Será De Veras Dulce Al Saborearlo Por Vez Primera Cuando Os Sane Pero No Murmuréis Contra La Verdad Si Halláis Amarga Su Digestión El Poder Sanativo De La Verdad Se Demuestra Extensamente Hoy en Día Como Una Ciencia Inmanente Y Eterna No Como Una Exhibición Fenomenal Su Aparecimiento Es El Nuevo Advenimiento Del Evangelio En La Tierra Paz Buena Voluntad Para Con Los Hombres Ese Advenimiento Según Fue Prometido Por El Maestro Es Para Establecer Ese Poder Como Una Administración Permanente De La Gracia De Dios Entre Los Hombres Pero La Misión De La Ciencia Cristiana Ahora Como En Los Tiempos De Su Demostración Primitiva No Es Principalmente Una Misión De Curación Física Ahora Como Entonces Señales Y Prodigios Se Efectúan En La Curación Metafísica De La Enfermedad Física Pero Esas Señales Sirven Solamente Para Demostrar El Origen Divino De Esa Curación Para Atestiguar La Realidad De La Misión Superior Del Poder Cristo La De Quitar Los Pecados Del Mundo La Idea Inmortal De La Verdad Recorre Los Siglos Cobijando Bajo Sus Alas A Enfermos Y Pecadores Mi Esperanza Cansada Trata De Ver La Realización De Ese Día Feliz En Que El Hombre Reconocerá La Ciencia Del Cristo Y Amará A Su Prójimo Como A Sí Mismo En Que Comprenderá La Omnipotencia De Dios Y El Poder Sanador Del Amor Divino En Lo Que Ha Hecho Y Está Haciendo Por La Humanidad Las Promesas Se Cumplirán La Hora De La Reaparición De La Curación Divina Se Presenta En Todo Tiempo Y Quien Quiera Que Ponga Su Todo Terrenal Sobre El Altar De La Ciencia Divina Bebe Ahora De La Copa Del Cristo Y Es Dotado Del Espíritu Y Del Poder De La Curación Cristiana En Las Palabras De San Juan Os Dará Otro Consolador Para Que Esté Con Vosotros Para Siempre Entiendo Que Ese Consolador Es La Ciencia Divina Los Tres Deberes Diarios Por Mary Baker Eddy Oración Diaria Será Deber De Cada Miembro De La Iglesia Orar Diariamente Venga Tu Reino Haz Que El Reino De La Verdad La Vida Y El Amor Divinos Se Establezcan En Mi Y Quita De Mi Todo Pecado Y Que Tu Palabra Fecunde Los Afectos De Toda La Humanidad Y La Gobierne Una Regla Para Móviles Y Actos Ni La Animosidad Ni El Mero Afecto Personal Deben Impulsar Los Móviles O Actos De Los Miembros De La Iglesia Madre En La Ciencia Solo El Amor Divino Gobierna Al Hombre Y El Científico Cristiano Refleja La Dulce Amenidad Del Amor Al Reprender El Pecado Al Expresar Verdad Verdad Confraternidad Caridad Y Perdón Los Miembros De Esta Iglesia Deben Velar Y Orar Diariamente Para Ser Liberados De Todo Mal De Profetizar Juzgar Condenar Aconsejar Influir O Ser Influidos Erróneamente Alerta Al Deber Será Deber De Todo Miembro De Esta Iglesia Defenderse A Diario De Toda Su Gestión Mental Agresiva Y No Dejarse Inducir A Olvido O Negligencia En Cuanto A Su Deber Para Con Dios Para Con Su Guía Y Para Con La Humanidad Por Sus Sobras Será Juzgado Y Justificado O Condenado Prestar Atención Para Los Científicos Cristianos Ver Ciencia Y Salud Página 442 Renglón 30 Y Prestarle Atención Diaria A Ello Científicos Cristianos Sed una Ley Para Con Vosotros Mismos Que La Mala Práctica Mental No Puede Dañaros Ni Dormidos Ni Despiertos Pá Ataño Ataño Científicos Ataño Pá Ataño Ataño